Y en este año 2016 la Universidad de Hispano aquí en Tucepet, Oaxaca, realiza esta vez también su carrera universitaria donde cientos de familias, diversas personas también participan en esta carrera y también más tarde se lleva a cabo también el concurso de la voz hispano que este año son duetos, así que en sus marcas, listos, fueras, arrancamos, yo soy David Higareda, acompáñame. Este domingo 17 de abril la Universidad Hispano Campus Tucepet realizó por segundo año la carrera universitaria con sus tres diferentes categorías, capacidades diferentes, familiar y elite. Así lo comentó la ingeniero Beatriz Morales, directora de la universidad. Pues primeramente es dar esos espacios deportivos, culturales a la comunidad en general. Un segundo objetivo es que los muchachos tengan también un espacio para que puedan practicar lo realizado en el aula de clases como es la organización de una carrera, desde la inscripción, convocatoria hasta que obviamente es la premiación y pues también dar a conocer a la comunidad en general lo que hace la Universidad Hispano. Fueron alrededor de 100 participantes entre las diferentes categorías, en donde la salida fue en el Parque Juárez de esta ciudad hasta el Monumento de los Niños Héroes en el Muro Boulevard, regresando a la meta al mismo Zócalo. Pues este año la respuesta fue, podemos considerar satisfactoria, un buen número, casi llegamos a los 100 participantes entre las tres categorías de la carrera. Entonces para nosotros ese es un buen número. Nuestra muestra universitaria estaba organizada para el pasado mes de marzo, pero vaya hubo situaciones que nos obligaron a modificarla para este mes de abril. Entonces considero que a lo mejor eso también causó cierta puntualidad, o que no llegara la gente que a lo mejor pudo haber llegado. Pero para nosotros 100 personas es un muy buen número. Los premios en efectivo fueron, para el primer lugar, 2.000 pesos, segundo lugar, 1.000 pesos, y tercer lugar, 700 pesos. Algunos de los ganadores de los primeros lugares fueron, en la categoría familiar con un tiempo de 9 minutos con 16 segundos, los jóvenes Edgar, Daniel y Giancarlo. En la categoría de personas con capacidades diferentes, con un tiempo de 23 minutos, el joven José Luis Sabino, mejor conocido como Pepe. Y en la categoría Elite, con un tiempo de 14 minutos con 21 segundos por segundo año, el joven Cornelio López, de la comunidad de Jalapa de Díaz. Después de la carrera universitaria, comenzó el concurso de La Voz Hispano, donde participaron diferentes talentos de la cuenca del Papaloapan. Y bueno, en este escenario que tengo atrás de mí, aquí en el Parque Juárez, se realizó también lo que es La Voz Hispano, también en este año que realizan esta muestra también, los chicos y todos los administrativos docentes de la Universidad Hispano. ¿Quieres saber quiénes fueron algunos de los participantes? ¿Cómo cantaron estos duetos? Así que no te despegues, acompáñame, porque la verdad, este domingo, aquí nos las pasamos muy padre, en el Parque Juárez, con la Universidad Hispano. De esta manera, la directora de la universidad, realizó la invitación para que conozcan la Universidad Hispano. Es la segunda vez que lo organizamos, el año pasado fue solistas, y este año quisimos darle la variante de que fuera de duetos. A partir de las 7 de la tarde, aquí en el Parque Juárez, las inscripciones todavía están abiertas, ya tenemos 7 duetos confirmados para participar, ahí también los premios son en efectivo y las inscripciones también son gratis. Háblame de ti, cuéntame tus penas, porque alguna vez alguien te ha lastimado, si tu corazón por el momento es libre o bien está ocupado, porque a mí yo creo que a partir de hoy alguien me ha robado, y esa eres tú. Háblame de ti, o que ahora me digas que está disponible solo para mí. Y bueno, yo la verdad, me puse un poco de ropa deportiva, pero no aguantaba toda la carrera, pero sí hubo muchos chicos y muchas familias que pues hicieron toda esta carrera universitaria por parte de la Universidad Hispano, entregaron premios también a todos los ganadores, y bueno, también a los ganadores de La Voz Hispano. Recuerde que siempre la Universidad Hispano, siempre haciendo los mejores eventos, fomentando el deporte, también la cultura, y pues también el esparcimiento entre los jóvenes. Así que nosotros regresamos al estudio, yo soy David Gareda, y estás en Llegó la Hora, y acompáñame aquí a la meta que ya está atrás de mí.